En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este lunes 7 de febrero se reportó una persona fallecida a causa del COVID-19. Asimismo se notificaron 126 casos positivos en el distrito. El secretario de COVID-19 se refirió a estos casos. En la ocupación de las UCI, hacia el tercer pico, con 1.500 casos activos, ya teníamos ocupaciones por arriba del 85%. En UCI se encuentran 24 personas, en los centros de salud 75 y en casa 1.122 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca, Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas y asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.